Dieron el banderazo de salida al mantenimiento carretero en Santa María Xalapán, después de estar abandonado, las autoridades se presentaron para iniciar este trabajo, así lo dio a conocer Roberto González, ex mayordomo de Santa María. Sí, pues gracias por la entrevista, el día de hoy se hizo presente aquí el señor gobernador, departamental de Jalapa, el diputado también por el departamento de Jalapa, y el cargado de caminos aquí en el área de Jalapa, y todos los cocodes que fueron los que se unieron para hacer esta gestión, y gracias a Dios pues hoy ya tenemos la maquinaria aquí, y creo que ya el día de mañana pues se estará ya moviendo la maquinaria hacia el lugar donde van a empezar a trabajar, y gracias ahí al apoyo del diputado Milton Guerra, que fue el que no nos dejó en ningún momento, y se logró ejecutar esta gestión. Hacía una reseña histórica de ustedes de tantas promesas sin cumplirles a las comunidades de Santa María, ¿no? Sí, el más complicado se puede decir es el de Sachiko Sanarate, ya que aquí fue inaugurado el proyecto Sachiko Sanarate, con 138 millones de quetzales de presupuesto, y lo inauguró el señor Álvaro Colón y el señor Mario Estrada, y pues no hay ese asfalto, entonces la gente pues pregunta qué pasó, no hubo una explicación, qué se hizo ese fondo, si no se hizo la carretera, entonces seguimos aquí sufriendo con estas carreteras en mal estado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias por ver el video.